Josep Melgar se prepara para una nueva competencia nacional de atletismo. El joven tacneño espera batir el récord nacional juvenil en lanzamiento de martillo y para ello viajó ayer a Lima gracias al apoyo de la empresa Peruvian Airlines. Melgar participará en el campeonato nacional Sub-23. Desde que consiguió el campeonato nacional en su prueba, recibía el apoyo de la Municipalidad Distrital de Eite. Tras el cambio de gestión, el apoyo ha sido restringido. Estaba recibiendo apoyo de la Municipalidad de Eite, que me ha servido bastante para los viajes en Lima, pero ahora no me han podido apoyar, no sé por qué, pero me gustaría que me sigan apoyando. El 7 de septiembre será el día clave para Melgar. Espera batir el récord nacional juvenil de lanzamiento de martillo y con ello clasificar al sudamericano de atletismo, que se realizará en Brasil. Saludos a toda la gente de Tacna y motivarlos para que sigan con el deporte, a las personas que les guste y nunca lo dejen por cosas que sean, no sé, fuertes. Con apenas 18 años, Melgar ha conseguido varios triunfos, entre ellos los trasandinos 2011 y 2012. Su intensa preparación lo ha convertido en campeón nacional desde el año 2008 a la fecha.